Nuestro municipio de Venecia, en el suroeste de Antioquia, es de sexta categoría, como cerca del 80% de los municipios del país. Tenemos un presupuesto limitado de 15 mil millones de pesos, o sea que en estos cuatro años, un presupuesto aproximado con recursos propios y transferencia de 60 mil millones, pero logramos en este cuatro año gestión con el sector privado, fundaciones, sector público, a nivel departamental y nacional de aproximadamente 100 mil millones de pesos, es decir que casi que triplicamos el presupuesto. Y en gran medida se debe esto a una estrategia de gestión a través de la comunicación política que nos ha permitido lograr que las cajas de compensación, que el departamento y que la nación hayan apostado también con las cámaras de comercio, también con las fundaciones, a proyectos de alto impacto en nuestro municipio.